Y arriesgar tu vida para salvar muchas otras, por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante, aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida, Argentina Presidencia. Llegó MGN Salud Medicina Privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351. Con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583, RENEMP, número 117924. Podés vernos en vivo en ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. eco-arroba-ecomedios.com Desde el año 2010, proponemos reflexionar sobre temas de agenda que tienen como protagonista el bienestar de las personas, la competitividad de las organizaciones para gestar impacto social positivo en las comunidades de Iberoamérica. Te invitamos a sumarte a el Observatorio del Trabajo, el programa radial de investigación social del trabajo y el empleo pionero en su temática. Con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedores y relaciones del trabajo. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional de DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, embajador de Startup OLE en Argentina. Aquí comienza el Observatorio del Trabajo, temporada 11. 10 años añadiendo valor al mundo del trabajo. Bienaventurados los seguidores del Observatorio del Trabajo. La propuesta de hoy, como cada programa de final de mes, está centrada en la economía del conocimiento, en la innovación abierta, en esas empresas de alto potencial. Ese va a ser el tema de hoy. Cómo liberar un ecosistema, cómo conformar esas partes para que esas partes sean partes del todo. También vamos a tener, en forma especial, al director de OCRAT, Isaac Chocron. También es director del Exen Grupo 1971, uno de los grupos empresarios más importantes del mundo. Vamos a dialogar con él sobre ese efecto llamado que tienen los emprendimientos tecnológicos, las empresas de alto potencial, cómo preparar una comunidad, cómo preparar ese liderazgo. También tenemos la sección de innovación social, con Vicente Españolo, que va a seguir abordando el tema de la conversación. Como ustedes saben, vamos indagando los problemas de los mercados del trabajo, y nuestro investigador social, Jorge Potente, prepara el compacto de noticias. También tenemos más recomendaciones de cómo armar tu marca personal digital por Alfredo Vela Zancada de TIC y formación. Y, por supuesto, las novedades de StartupOle.es por tu CEO, por Emilio Corchado, que mes a mes nos va dando los adelantos de este gran evento que viene liderando en esa ciudad donde supo estudiar el fundador de nuestra bandera, Manuel del Grano, allí en Salamanca, España. Así que vamos a escuchar lo que nos dice Vicente Españolo en el día de hoy, y luego vamos a ir con nuestra programación del día. Carlos, escuchamos lo que nos dice Vicente Españolo. Vicente Españolo, lo que tenemos para el día de hoy. Bueno, estamos aquí en el Observatorio de Trabajo, en este programa que vamos a tener en el día de hoy, relacionados a temas de la economía del conocimiento, la innovación abierta. Los temas que vamos a abordar en el día de hoy tienen que ver con liderazgo para estructurar este sistema. Pero ahora vamos a escuchar a Vicente Españolo, que nos trae la innovación social con sus columnas de reflexión. Vicente, ¿qué tenemos para hoy? Buenas noches, escuchas. Gracias, Juan. Seguimos en la conversación, que es la innovación social humana para construir confianza, y este es el cimiento para la esperanza. Abrazo a la primera línea del salvataje pandémico. Nuestras condolencias a quienes perdieron familiares. Sembremos innovación social para cosechar futuro. Nuestra semilla es la resignificación, que aplicada a los conceptos, podremos comprender contextos a fin y adecuar conductas. Hoy más que nunca es imperativo ejercer la conversación. El aislamiento debilita la palabra y su calidad. Salta a la vista que el aislamiento equivale a una foto. Nos lleva a la inmovilidad social. Al salir, el mundo externo que conocíamos se transformó en extraño. A esto le tenemos que sumar que lo ajeno, lo del otro, es riesgoso. Puede contagiarnos. Todo lo extraño genera reparos, y si es riesgoso, produce miedo. El reparo y el miedo son inhibidores de confianza. Creencia imprescindible para la asociatividad. Estos efectos negativos, que no nos incrementen lo que sostenía Henry David Thurow, 1817-1862, que decía, casi todas las personas viven la vida en una silenciosa conversación. Si se magnifica esta conversación en soledad, no tenemos destino como comunidad. Por eso le advertía, en mi casa tengo tres sillas, una para la soledad, otra para la amistad, y la tercera para la sociedad. En este momento es imperativo que quienes conducen en el ámbito privado, público o social, se practique y desarrolle la tercera conversación de Thurow, de la sociedad. Los nuevos dirigentes tienen la responsabilidad de dar respuesta al nuevo ecosistema que la pandemia puso en escena, que la pandemia puso en escena modificando bio, psico, socio, técnico, organizativo y administrativamente, lo que llamamos realidad. ¿Qué respuesta se debe dar? La propuesta de un iluminado individual o sectorial o ideológico. La historia nos enseñó que no. Los resultados están a la vista y sufrimos sus consecuencias. Por respeto a los fallecidos, damnificados y excluidos, la dirigencia toda debe abocarse a dar respuesta a la sociedad. No desde la mirada del cargo, sino desde la necesidad del ciudadano. Para ello sugerimos tomar en cuenta lo propuesto por el escritor Antonio Machado, 1875-1939. Para dialogar, preguntar primero, después escuchar. Hoy no se puede hacer silencio porque como advirtió el historiador romano Salustio Crispo, 86 antes de Cristo, 35 después de Cristo, es mísero callar cuando importa hablar. Si solo hablamos, podemos hacerlo sobre fábulas. El conversar es otro estadio. Significa tener interlocutores y hasta disidentes con uno. Conversar viene del latín conversar y significa nada menos y nada más que vivir, dar vueltas en compañía, sostenemos que los altísimos costos de la pandemia no lo podemos mandar contablemente a pérdidas. Lo tenemos que convertir en inversión de riego, cuyo beneficio es el aprendizaje y más asociatividad. Se institucionalizó la vulnerabilidad, se culturalizó la carencia, se quebró la confianza y se fumó la esperanza. Usemos la innovación humana revolucionaria y hasta que alguien se adhibe de cobrar el oxígeno, gratuita. La conversación. Lo que nos permite garantizar la asociatividad para ganar confianza y vivir con esperanza. Si no lo hacemos, corremos el riesgo que cuando la historia hable de nosotros, usen la frase de Cayo Suetonio. 70 a.C., 126 d.C., cuando escribió la vida de los doce Césares, cuando le tocó hacerlo sobre Calígula, dijo, hasta ahora hemos hablado de hombres, hablemos ahora del monstruo. Luchemos para que no se nos califique de monstruos, señores dirigentes. Donde no hay palabra, hay violencia. Buenas noches, escuchas. Muy buenas noches, Vicente, y gracias por tus aportes de calidad siempre. Ahora vamos a escuchar la selección de noticias que elaboró con mucha dedicación y profesionalismo el investigador social Jorge Potente. Vamos al compacto de noticias. De lunes a lunes, día tras día, te presentamos las noticias más destacadas de cada semana. Esto es el compacto de noticias. Buscando empleados de la tercera edad, la búsqueda de 20 pasantes de más de 60 años para realizar home office en una empresa de proyectos inmobiliarios de Mendoza generó la presentación en dos días de 900 solicitudes de empleo. La convocatoria por Facebook e Instagram lanzada por Gardens Desarrollos Inmobiliarios pedía adultos mayores con más de 60 años buena predisposición y proactividad. El aviso llamó la atención porque apuntaba al grupo etario que es considerado de alto riesgo de contagio en medio de la pandemia. Pablo Szevorsky, gerente de Garden Desarrollo Inmobiliario, explicó al diario Clarín que el trabajo que ofrecen será en modalidad home office y consistirá en un estudio de mercado para desarrollar un emprendimiento inmobiliario destinado a cubrir necesidades de los adultos mayores. ¿Quién mejor que personas de esa edad para ayudar a diseñar este producto? Dijo el responsable de la empresa y adelantó aún no hemos empezado a entrevistar a los postulantes porque queremos que más gente pueda inscribirse. Una nueva demostración que el tener edad para el retiro no significa que se haya perdido la experiencia, la voluntad y la creatividad que el mercado debería saber aprovechar. Una nueva tecnología revoluciona el mundo de la publicidad. A raíz de la crisis sanitaria la situación de los medios ha crecido en sus usuarios por ejemplo la televisión y sistema pagos sin embargo sus ingresos publicitarios han decrecido ya que muchas empresas están cautelosas de obtener un retorno adecuado en medio de una crisis económica y social. La medición de resultados en publicidad es uno de los problemas más complejos pero a la vez de los más importantes en el mercado. Por ello durante años la gran ventaja del marketing digital por encima de los canales como la TV abierta o la paga era justamente la facilidad de calcular el ROI o retorno de inversión. De acuerdo a Reuters el conglomerado de medios norteamericanos Comcast a través de su unidad Sky lanzó una nueva herramienta para los anunciantes que permite medir la efectividad de sus anuncios a través de una alianza con la firma TV Squared las empresas podrán ver en tiempo real cómo están impactando a su negocio los anuncios en TV abierta o paga así como en canales digitales aunque la tecnología no parece diseñada específicamente para TV abierta podría aplicarse fácilmente a ese entorno de este modo se espera que los clientes de Sky y de Comcast puedan hacer con esta herramienta un mejor uso de sus inversiones publicitarias Garmin fuera de servicio cinco días el ransomware consistente en un programa malicioso que tras instalarse sin permiso en el computador o dispositivo móvil cifra la mayor parte de los archivos o todo el disco duro volviéndolo inaccesible para el propietario y luego a cambio de descifrar de nuevo los datos secuestrados los hackers solicitan el pago de un rescate usualmente en criptomonedas Garmin la empresa fabricante de relojes deportivos y dispositivos gps se vio obligada a desconectar todo su sistema durante cinco días por un ciberataque a todos los clientes que utilizan estas aplicaciones el 27 de julio la empresa anunció que estaba reanudando sus servicios e informó a sus clientes que no encontró indicios que los hackers hayan accedido al banco de datos de los mismos los cuales encontró intactos sin embargo ahora la empresa podría enfrentar problemas legales en caso de que se compruebe que pagó el rescate solicitado por los hackers para liberar su sistema se sospecha del veterano grupo informático ruso Evil Corp especializado en ataques de este tipo y que fuera sancionado por el tesoro de los Estados Unidos en diciembre del año pasado ahora bien a las empresas norteamericanas se le prohíbe hacer negocios con organizaciones y personas que hayan sido sancionadas por este organismo por esta razón además del perjuicio de su imagen ante su clientela si se comprobara que Garmin pagó un rescate de 10 millones de dólares entonces además habría violado la ley norteamericana y por lo tanto sus problemas más grandes recién estarían a punto de comenzar si esto le sucedió a una enorme empresa con mucha más razón a los pequeños empresarios le reiteramos lo que ya hemos expresado desde este programa en temas de seguridad informática no hay mejor defensa que la prevención reclaman legislar ley de la economía del conocimiento a través de un comunicado de prensa y mensajes por las redes la cámara de la industria del software argentina reclamó ante la demora en el tratamiento de esta ley lo que impactaría de manera negativa y directa en una de las pocas industrias más dinámicas de la economía argentina alegan que las empresas del sector abordarán un segundo semestre con serias dificultades que sumadas al COVID-19 podría provocar la pérdida de 11.200 puestos de trabajo según la cámara esta ley busca impulsar la economía del conocimiento como un sector estratégico para el desarrollo productivo económico social y tecnológico argentino expresan estamos convencidos de que su tratamiento en la cámara de senadores es urgente ya que su implementación impulsará y fomentará la competitividad incrementará la exportación de valor agregado generará la apertura de nuevos mercados y transformará a todas las empresas del sector con esta nueva ley seguimos apostando al desarrollo de un país inclusivo y federal defendiendo esta industria que posee un amplio potencial para nuestros trabajadores y la tecnología local finaliza el comunicado antes de ir a la columna de Alfredo de la Zancada quiero darles tres noticias una que tiene que ver con economía del conocimiento que tiene que ver con una acción que impulsa el Ministerio de la Producción de Argentina que tiene que ver con aportes no reembolsables hasta 500.000 pesos para proyectos de capacitación que promuevan la reactivación económica en temas de economía del conocimiento de industria 4.0 el tema que nos aborda hoy específicamente para municipios consultas a capitalhumano arroba producción punto go punto a también nos hace llegar un colaborador el profesor Ricardo María Piñero Prín una diplomatura en estudios organizacionales que se dicta en la Universidad de Ciencias Sociales de nuestra facultad de la UBA pueden ingresar informes de inscripción a diplomatura arroba sociales punto uva punto ar la fecha de inicio es el 3 de septiembre a quienes estén interesados les recomiendo esta diplomatura y también agradecerle a todos los que nos acompañaron en la reunión que hicimos junto al Instituto Argentino de la Seguridad junto a la directora de recursos humanos de OMIN junto al presidente de la Asociación de Ergonomía de España y el Observatorio del Trabajo con el liderazgo de Afor y un montón de organizaciones que hacen al mundo del trabajo donde presentamos una charla que la van a tener en nuestra web en www.elobservatoriodetrabajo.org pero no los hago esperar más vamos a escuchar lo que nos dice Alfredo de la Zancada Alfredo ¿qué tenemos para hoy? Un saludo hoy vamos a hablar de algunas consideraciones que debemos de tener sobre la marca personal en particular 12 bueno en primer lugar primero es el individuo y luego la marca no nos olvidemos que la marca es un concepto digamos de marketing que podemos asociar a una persona y demás pero siempre tiene que estar basada en el individuo en nuestros componentes personales a la hora de diseñar la marca y no al revés segundo lugar la estrategia por escrito todo esto requiere de trabajar una estrategia de diseñar una estrategia la estrategia tiene que estar siempre por escrito pues la tenemos en la cabeza se nos va cambiando con el tiempo y no nos damos cuenta tenemos que crear relaciones sólidas hay que establecer este tipo de relaciones que nos permitan evolucionar en compañía en colaboración con otros profesionales a lo largo del tiempo hay que utilizar el sentido común mucho del trabajo de marca personal es sentir lo que se llama vulgarmente sentido común bueno pues hay que tenerlo claro luego sin constancia no hay éxito el trabajo de marca personal como cualquier otra actividad profesional o personal requiere de constancia debemos de ser constantes a lo largo del tiempo tenemos que ser positivos es decir una cosa es ser muy optimistas muy optimistas fuera de tono incluso y otra cosa es ser positivos ser positivos nos ayudará a mejorar en nuestra marca personal nadie quiere tener una persona negativa un cenizo constantemente a su lado hay que tener mucho cuidado con el ego si consigues algún tipo de éxito bueno pues a veces el ego se te sube a la cabeza y hay que bajarlo un poquillito tenemos que trabajar mucho las actitudes la actitud ¿por qué razón? hoy para trabajar en un proyecto o en una empresa son mucho más importantes ya las actitudes que las aptitudes entonces una buena actitud seguramente nos ayude a mejorar nuestra marca personal no hay que confundir postureo con marca personal hay mucha gente que hace mucho postureo mucha filigrana y demás pero realmente no está basado en una marca real es decir lo que estamos haciendo es engañar a la gente luego hay que pensar que marca personal no es manipulación la gente confunde marketing con manipulación digamos el marketing o la comunicación lo que nos va a ayudar es a dar a conocer nuestro trabajo y nuestra marca luego a todo el mundo le hace falta la marca personal hay gente que dice bueno yo es que con mi trabajo bueno el trabajo que tienes ahora a lo mejor no es lo mejor para una marca personal pero quieres tener ese trabajo toda la vida plantéatelo y a lo mejor en ese caso si te va a hacer falta un buen desarrollo de marca personal y por último si estás prestando servicios en una organización la marca personal tiene que ir alineada con la marca de la empresa no tiene sentido que la marca personal vaya hacia un lado y la marca de la empresa vaya en sentido contrario tendríamos roces y tendríamos problemas y no se establecerían las sinergias adecuadas un saludo y nos vemos en próximas píldoras muchas gracias un saludo a toda la comunidad de Valladolid y a todos los profesionales que acompañan a TIC y formación esta organización que trabaja en la digitalización de las personas y las organizaciones ahora vamos a escuchar lo que nos trae las novedades que nos trae el evento de innovación más importante que hay en España junto a South Summit España Startup son los dos principales eventos este es en Salamanca donde estudió nuestro Manuel Belgrano donde nuestro medio de comunicación también es parte de este ecosistema startupole.es y Argentina va a tener un protagonismo importantísimo en esta edición 2020 vamos a escuchar a ver que nos dice Emilio Corchado comisaria hola de Startupole desde España desde Salamanca que lleva todos los temas de investigación hola a todos de nuevo desde Startupole desde España desde Salamanca ¿cómo estáis? seguimos avanzando en todo el desarrollo organización del evento para del 9 al 11 de septiembre celebrar Startupole 2020 algunas novedades tendremos como en la inauguración tenemos una conexión online con la comisaria europea Gabriel Marilla que lleva todos los temas de investigación innovación etcétera estamos súper encantados muy encantados también del hecho del apoyo del gobierno argentino ya se están las Startups argentinas registrando en este caso en modo online para participar y pegar fuerte en Startupole más novedades fijaros este año tenemos un pabellón dedicado al ámbito rural al territorio hay que apoyar más que nunca a todo lo que lleva la etiqueta rural y por supuesto también una gran novedad nuestro pabellón universitario apoyando el emprendimiento desde las universidades parques científicos etcétera fijaros estamos a poco más de un mes y medio y siguen creciendo los apoyos en este caso reforzando la colaboración con Latinoamérica a través de la Secretaría General Iberoamericana esa colaboración con Argentina con Colombia con la embajada y con el gobierno brasileño así que creciendo muchísimo os invitamos ya a que visitéis nuestra agenda ya la hemos lanzado hoy mismo lanzaremos también toda la organización en cuanto a mapas de edificios estructura ferias y ahí ya podéis ver todas las startups que vienen así que ya hemos lanzado agenda ya hemos lanzado mapa estamos lanzando toda la información de de los participación de pitch también en el reverse pitch todos los ponentes así que bueno todo se está empezando a concretar y con mucha energía todos los diseños todo el marketing ya está todo preparado y ahora fijaros muy importante estamos trabajando y redoblando los esfuerzos en todo el tema de seguridad COVID señal ética es decir preparándolo todo para que nuestro evento sea un evento muy potente a nivel de networking a nivel de impacto a nivel de inversión sinergias y además muy seguro en una ciudad entrañable en una ciudad muy potente como Salamanca en una ciudad segura así que contamos con vosotros de nuevo y nos vemos ya sabéis dónde en Startup OLE 2029 al 11 de septiembre Salamanca fuerte abrazo a todos fuerte abrazo Emilio muchas gracias siempre por hacernos llegar mes a mes estos adelantos sobre el tema de la innovación abierta de la economía del conocimiento también les quiero decir que el evento este Startup OLE se hace del 9 al 11 de septiembre como decía bien Emilio en Salamanca España así en Castilla y León esa gran región de hombres y mujeres de trabajo que supo estudiar nuestro Manuel del Gran también les recuerdo que está South Summit 5, 6 y 7 de octubre este evento se hace en Madrid este año va a ser también en versión Blen como nos decía este modelo híbrido que parece que por ahora es al que nos tenemos que adaptar y también los invito a que puedan empezar a seguir la página del evento de innovación que se hace en Jerusalén que es outcraft.com pueden ingresar ahí y empezar a conocer y si quieren invertir pueden entrar a Outcraft Pandemic Innovation Fundación que ahí pueden también hacer aportes para proyectos que están que van en la salud para tratar de combatir el COVID también los invito a que ingresen a todo Startup y puedan ver una entrevista que le hicieron a Sostenibles que es una organización que tengo el honor de ser de su mentor que trabaja en el desarrollo y en el cuidado de la ecología y de los productores rurales es una red que les recomiendo leer la nota a Sandra Novo en todo Startups bueno vamos ahora a la tanda de la radio y luego sí vamos a dialogar con Isaac Chocron Benay director de Outcraft para Iberia y director en el Exen Grupo 1971 vamos a la tanda de radio y luego sí con Isaac vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro qué problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir sí pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en Ecomedios punto com Ecomedios punto com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros twitter arroba Ecomedios mil dos veinte bueno aquí estamos para hacer la entrevista del día para dialogar junto a Isaac Chocron Benay hola 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 perdón estas dificultades comunicacionales que tenemos en el día de hoy bueno aquí hay algunos inconvenientes pero siempre siguiendo adelante siguiendo el ejemplo de de ese gran pueblo que me despertó así me gusta contar la experiencia me me sucedió cuando llegué al Estado de Israel me sucedió lo que le pasó a a las personas que salieron de la caverna en la alegoría que 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 Platón hizo y me encontré con que había un desarrollo de una comunidad que tiene el 60% de su territorio lesértico y y transformó toda su economía a través del conocimiento de la disciplina de la fe y nos pareció oportuno en estos especiales que nosotros vamos desarrollando referente a la economía del conocimiento la innovación abierta que nos puedas adentrar a a lo a cómo se debe programar una comunidad y sus liderazgos para transformar en empresas de alto potencial años bueno el importante hoy cualquier líder tanto regional o a nivel gubernamental ya tiene dentro de su programa apoyar a la parte de empresas de alto potencial porque a través de creación de empresas de alto potencial soluciona generalmente los problemas que cualquier líder está en su mano que número uno eliminar el desempleo número dos activar la economía por medio de atracción de inversiones tanto locales como nacional como atraer a través de empresas multinacionales y por ello también crear programas dentro de la parte de innovación para apoyar a esas empresas en todo el proceso pero muchas veces lo que falta es crear un ecosistema un ecosistema de emprendimiento e innovación y eso es lo que nosotros tenemos en Israel alrededor del emprendedor para poder apoyarle en todo el proceso y este ecosistema tiene que tener una característica muy importante tiene que estar engranado cada uno de los de los componentes del ecosistema en español tenemos la palabra de engranar que entendemos muy bien en inglés no tenemos no existe una palabra de engranar por lo tanto tenemos que tener esas piezas para poder engranar cada uno de las de las de las componentes que necesita tener un componente y ahí está donde el liderazgo inicial que tienen que tener uno es poder crear cada uno de esos componentes analizar lo que existe y si existe mejorarlo y que tenga una armonía un componente con el otro componente para poder apoyar a la empresa desde que se detecta hasta el éxito hasta vender la empresa en la fase inicial lo que tenemos que chequear número uno es tener expertos en el área en el en una parte tenemos que tener expertos que analizan los proyectos ahí donde yo recomiendo que toman que toman empresas tanto de Israel tanto de Cicola Valley que poder poder apoyar crear también apoyo apoyo financiero en todas las fases de que necesita la empresa desde la inversión semilla las rondas la ronda la ronda la ronda la ronda tenemos que también crear lo que lo que es open innovation dentro de la parte de la corporación crear esa cultura de innovación dentro de la empresa y generar la conexión entre las empresas pequeñas con las empresas grandes generar también las conexiones con el mundo internacional para apoyar a estas empresas en su desarrollo y también tener acceso a esos compradores que finalmente va a comprar por lo tanto hay que analizar número uno es si existe un ecosistema número dos chequear qué piezas existen dentro del ecosistema que hay que mejorar y chequear que existe un engranaje y eso necesita un liderazgo un liderazgo para poder chequear todas estas componentes también también es muy importante lo que pasa también muchas veces en el sector del gobierno y más lo que vemos por ejemplo aquí en España y en otros sitios que a veces el gobierno por ejemplo crea un ecosistema de inversión pero estás tomando una función que tiene un vento capital el modelo de salir lo que nos apoya es que el gobierno tiene que apoyar financieramente aquellas empresas que todavía el ecosistema de inversión no va a invertir porque el riesgo totalmente todavía está alto pero sí tiene un plan de negocio y si vemos que tiene un potencial entonces en este momento es donde existe que el gobierno tiene que apoyar financieramente para que sea atractivo para ir a la segunda a la segunda fase también el ecosistema local de inversión tiene que apoyar a esta empresa tener la inversión necesarias hasta que sea atractivo para la fase donde inversores internacionales están interesados y es lo que llama ecosistema un ecosistema que existe dentro de la parte del ganaje y ahí nos da un necesitar el liderazgo y obviamente habrá el éxito similar a lo que tenemos en Israel si lo hace ¿Alguna experiencia de éxito que tú hayas conocido o que hayas trabajado porque yo por ejemplo cuando estuve en Tel Aviv por ejemplo cuando estuve en Payplay contaban la experiencia que había tenido una startup de un joven que había ido a golpear la tarjeta en la puerta para para combatir el tema de saber security y fue ahí o sea ese espíritu de encarar y hacer las cosas que tiene en el liderazgo ¿Tú nos puedes contar algunas experiencias prácticas de liderazgo ya sea de emprendedores de organizaciones para que quienes nos están escuchando puedan empezar a cambiar su mentalidad? sí por supuesto bueno el modelo el modelo que estoy comentando es un modelo que está en Israel dentro de las incubadoras y todo el ecosistema que desde el año 80 está funcionando en Israel aquí en España tengo más de 13 años en 13 años donde apoyo tanto a gobiernos regionales en crear este ecosistema ecosistema de perdimento y de innovación en España tenemos apoyo de Europa para parte de financiamiento dentro de los fondos los fondos FEDER pero hay que optimizar esos fondos entonces yo trabajo estrechamente tanto con gobiernos regionales para ayudar a crear este ecosistema de perdimento para poder apoyar a la empresa en todo el proceso dentro del programa que estoy implementando es un programa donde la empresa se dedica solamente a su conocimiento y lo que saben en el estado donde están y todo lo que necesita alrededor es la parte de inversión desarrollo de negocios recursos humanos conexiones internacionales el acceso se apoya dentro del ecosistema esta actividad que empezó a nivel de gobiernos regionales también le he llevado a sectores verticales por ejemplo estoy con un grupo que estamos deportivos que no pueden nombrar el nombre por ejemplo estamos creando tecnología en sportech en tecnología asociada a deportes donde se asociaron 19 clubes internacionales de deportes y vamos a crear soluciones tecnológicas lo mismo tenemos en el sector de salud digital lo mismo tenemos en el sector de gestión de recursos humanos lo mismo tenemos lo que se llama silver economía esta tecnología se llama edge tech son la teoría de la objetividad la digitalización de la objetividad obviamente es un auge porque existe el 40% del PIB americano está dedicado a la parte de la economía en Europa son el 20% y por lo tanto lo que estamos haciendo que cada uno de estas líneas verticales le estamos ayudando a crear el ecosistema alrededor porque un ecosistema ejemplo que funciona en el mundo spotech no es el mismo que está en salud digital entonces tenemos todos estos tipos de actividad y aquí en España tenemos este auge este espíritu de impedimento de innovación hace 10 años no existía y hoy por hoy quien viene a España va a ver en todos los sitios tanto gobiernos regionales tanto sectoriales existe todo un auge de un espíritu dentro de la parte de impedimento ok entonces fundamental cambiar el chip trabajar en constituir un ecosistema y desde donde se puede constituir también si no es el Estado como se puede estructurar un ecosistema hay forma de hacerlo de de impulsarlo hay alguien que está escuchando y y quiere impulsar a su gobierno local o a su comunidad o a su región a este camino ¿qué recomendaciones le podrías dar a esa cámara de comercio a ese sindicato a esa cooperativa regional ¿qué recomendación le puedes dar porque si la montaña si Mahoma no va a la montaña la montaña tiene que ir a Mahoma ¿es así? sí en la parte inicial es que estoy alrededor de asesores que conocen cómo crear ecosistema de perdimento o innovación por ejemplo aquí en España cuando yo toco a cualquier cámara o cualquier entidad tanto de gobierno el primer paso que le hago vente a Israel conmigo te hago una misión en Israel para que tú veas qué existe en ahí y fíjate que aquí tengo un programa cómo adaptamos este modelo israelí en España a nivel endocracia local y cuando muchas veces hablo con gobiernos regionales por ejemplo en Israel a cada empresa que entra en un programa de incubación le dan 800 mil dólares le digo yo no quiero tu dinero como se dice aquí en España tu pasta queremos tu liderazgo porque tiene la parte de la conexión entonces una cámara de comercio lo que le indico es toman el liderazgo porque existe talento si existe talento simplemente hay que unir todas las piezas y por lo tanto no es complicado poder hacer primero chequear cuál es la parte tejido local donde se encuentra por ejemplo cuando vinieron en este evento de Startupoleo de Sat Summit que han venido personas de México tenemos aquí un ecosistema donde fabricamos zapatos entonces vamos a hacer todo un ecosistema para hacer tecnología asociada a la parte de la parte de zapatos y la parte de logística entonces hay que entender la parte de la necesidad local y ayudar a crear empresas de alto potencial y muchas veces es la voluntad de unir todas las piezas obviamente el mundo del provimiento la parte de innovación si vemos en Israel tenemos más de 112 exit ventas al año en Israel por lo tanto genera una alta ventabilidad y esa es la razón porque hoy por hoy todo el mundo está abocado al mundo del emprendimiento de innovación y más quien tiene una mira hacia Israel y también puede ver a Silicon Valley y otro tipo de regiones entonces para mí es primero la voluntad de hacerlo porque el ecosistema lo está demandando las empresas lo están solicitando y es unir los esfuerzos es lo que hay que hacer o sea armar equipo de trabajo entender que hay que superar la crisis hoy estamos en una crisis mundial pero también esta crisis a pesar del dolor que nos causa por las pérdidas se puede transformar en una oportunidad por ejemplo para organizar una empresa de alto potencial y qué mentalidad vos le decís que tiene que tener en este tiempo en esta crisis para poder ir a un éxito o para ir a una ronda ¿qué le puedes decir a esa empresa que busca ser de alto potencial? No número uno la crisis da oportunidades esta crisis es distinta a otra crisis que hubo anteriormente porque es una crisis mundial pero siempre estamos viendo qué pasó en el año 2008 cuando hubo la crisis y si tú analizas hoy por hoy quién pertenece a Fortuna 500 las empresas en Estados Unidos va a ver que los 50% de ellos nacieron dentro de la crisis de año 2008 ¿por qué? porque la crisis dan oportunidades por lo tanto cuando una empresa está por crearse el primero lo que está tienen que chequear cuáles son la problemática actual que existe y cómo ellos pueden solucionar la problemática que existe también tienen que chequear si existe un mercado objetivo al problema que están encontrando y cómo solucionan y yo por ejemplo me enfoco más que la solución sea una solución tecnológica innovadora y discutida después tienes que chequear si tiene tracción tiene tracción y cómo va a traccionar sus soluciones porque muchas tenemos la solución a nivel de micro y tenemos que saber cómo crecemos a nivel de macro los otros elementos que hay que chequear lo que nosotros llamamos market fit ¿acaso tu solución se encaja dentro del mercado? sabemos que solucionas un problema sabemos que hay un mercado potencial pero ese encaja y es importante chequearlo si existe y lo muy importante es cómo va a ir al mercado cuál es tu estrategia y lo importante quién es tu estrategia de éxito quién te va a comprar la empresa tiene que ser muy atractivo tu empresa aparte de satisfacer esa necesidad que hemos dicho a corto plazo a medio plazo tener la parte clientela tiene que ser atractivo para tu comprador tú estás preparando tu empresa para que te compre y si tenemos que tener un éxito porque a través de la venta de la empresa es cuando puedes multiplicar a los inversores que te han acompañado la única manera es a través de una venta éxito o a través de IPO porque a través de un crecimiento por el EBITDA es muy difícil que un inversor va a entrar porque una empresa tiene un riesgo determinado por lo tanto tenemos que chequear cuál es esta estrategia estrategia de la venta qué ventaja tenemos por ejemplo en Latinoamérica que tenemos muy buen talento y el talento es económico qué significa que la valoración de la empresa son muy bajas en comparación lo que hay en Silicon Valley en comparación lo que hay en Israel si yo tomo una empresa que tiene la misma calidad tecnológica que existe en Silicon Valley obviamente un inversor va a querer invertir en una empresa en una empresa por ejemplo Argentina y el éxito y la venta y la valoración cuando uno vende la empresa no depende de las notas de la inversión que has tenido por lo tanto si tienes una buena empresa puede generar una mejor rentabilidad en la inversión frente al inversor y eso activa todo el ecosistema de inversiones que acompañó al principio por lo tanto hoy por hoy que han nacido muchas oportunidades que hemos visto por ejemplo hemos visto toda la parte de salud toda la parte de medical tech toda la parte de salud digital todo el tema de trabajo desde las casas toda la parte de gestión de recursos humanos hasta la casa tenemos elementos de la parte de seguridad tenemos todo el elemento de la parte de movilidad todo ese crecimiento de nuevas tendencias que está haciendo ahorita el COVID pero hay que analizar si esta tendencia también se mantiene después de dos a tres cuatro años porque tú no puedes crear una solución para el día de hoy para la problemática del día de hoy que no va a ser lo mismo que en dos a tres años entonces esta solución que tú tienes tiene que validarlo si soluciona a mediano plazo y a largo plazo y decir a cuatro o seis años generalmente de cuatro a seis años hay que vender la empresa en un promedio tú que has participado en varios sexy nos podés contar alguna experiencia que vos observaste en la seducción que tuvo esa empresa de alto potencial para que sea comprada por por ejemplo por Nike o por Intel o por alguna compañía grande o alguna historia que vos observás que haya sucedido en este tiempo en este momento y que te haya llamado la atención que le podamos decir a nuestros seguidores bueno justamente en los últimos tres meses hemos tenido varios varios tanto exit o como IPO por ejemplo Limonet no sé si han seguido la parte de los seguros que han sido cotizados a nivel de la bolsa o anteriormente una empresa se llama CyberX que fue comprado un Microsoft que está dentro de la parte de la parte de ciberseguridad es decir hubo muchas actividades a nivel de del del éxito y no y no paralizó dentro cuando hubo el COVID que justamente es la tendencia que la persona ha pensado que la parte inversiones se va se va a minimizar o la parte de éxito va a minimizar aquellos que me siguen mi LinkedIn y me imagino que por eso tú me estás preguntando ven que yo publico muchos tanto nuestros portafolios que nosotros hacemos el éxito o tanto a nivel de recado son y vemos que existe que existe un movimiento y también sabemos obviamente que también existe un atractivo un atractivo de la parte de inversión porque lo que está pasando también es que la valoración de las empresas están bajando y es una buena oportunidad también para poder invertir y por eso genera la parte de activos pero obviamente soluciones que generan esa necesidad tanto actual y este nuevo panorama que nos está el dado el COVID da oportunidades para que vengan los compradores que no tienen a nivel de soluciones en Israel nosotros tenemos alrededor generalmente al año entre 112 120 éxitos al año o sea venderemos alrededor de 12 115 empresas todos los años y mantenemos esta tasa durante los últimos 10-15 años entonces tenemos una actividad muy atractiva y ahí tenemos un conocimiento interesante el cual este conocimiento lo transmitimos a otro tipo de regiones que están buscando las empresas multinacionales cuando compran ese know-how y este conocimiento está dentro de nuestro nuestro ADN que es un poco lo dificultoso que existen personas que entran en este ecosistema que hemos hablado al principio tener este conocimiento de saber qué están buscando Intel Microsoft o Alibaba poder o comprar o cualquier empresa multinacional de aquí a cuatro años y esta visión es 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 un expertise muy muy interesante que tenemos entonces no hay que perder de vista la estrategia hay que constituir un ecosistema para que pueda hacer sostenible el desarrollo económico de esta población como tú lo has dicho al inicio crecimiento económico reducción del desempleo mejorar el capital social y el capital económico y ir al éxito es conveniente más allá de que vos quieras a tu empresa pero te permite capitalizarse y también te permite también quizás en un éxito quedarte dentro de la empresa con un salario y tener una capitalización para invertir en otros proyectos ¿no? Totalmente cuando uno vende la empresa tiene dos objetivos o la empresa cuando te compran tú sales y con el dinero que has ganado creas otra empresa y tienes otras alternativas o creas o formas parte de este grupo de la empresa ¿no? anteriormente por ejemplo has comentado de Nike ¿no? te daré un ejemplo de Nike Nike en Israel hay una empresa que hemos invertido que lo que hace es un escáner sobre el pie de la mujer para indicar cuál es el zapato que le encaja mejor y justamente el mundo de e-commerce la compra de e-commerce vino Nike y compró y compró esta empresa cuando compró Nike esta empresa Nike no estaba en Israel antes y gracias a la compra de esta empresa se radica dentro de Israel el Nike Lab un laboratorio de IMAXD de Nike que hoy no solamente atiende todas las soluciones tecnológicas de innovación que necesita Nike sino va a montar su operación para toda Europa de la solución de scouting de selección de tecnología el equipo que ha creado esta solución forma parte hoy por hoy dentro de Nike y eso nos pasa muy a menudo dentro en Israel donde el emprendedor que ha creado la empresa forma parte y crea una unidad de negocio dentro de esta empresa multinacional y por otra parte el emprendimiento y esta empresa hace que llegan a las empresas multinacionales al país esa es la razón por ejemplo que en Israel tenemos más de 7000 empresas corporativas en Israel no hay ninguna empresa toda la corporación que no tiene un centro IMAXD o tiene una persona de BND o tiene un scouting dentro dentro de Israel porque lo que están buscando tecnología e innovación y esa atracción de venir hacia la parte local eso lo hacemos a través del emprendimiento y la innovación antes por ejemplo en España había la cultura de ofrecer a las empresas multinacionales beneficios impositivos de impuestos darle algunas características y yo le digo hoy por hoy no hace falta hoy lo que está buscando la empresa corporativa es que tengas un ecosistema de innovación que tengas buenas empresas y que genera y vendrán cuando comprarán esta empresa y ayudarás que una vez que compran la empresa que se radiquen en la región que pongan un centro de rendir que pongan un lab que dale las condiciones necesarias para que el quede pero el ancla es esta empresa de alto potencial por eso a mi me gusta más llamar empresa de alto potencial como tú sabes y no startups está muy bien porque la startup llega a un techo luego ya es una empresa de alto potencial y para terminar que se nos fue el programa y la verdad te vamos a volver a convocar para que vengas a conversar para generar conciencia porque nuestro rol como medio de comunicación es el capital social que incorporamos ya sea estudiando en Israel estudiando cada vez que vamos a Sausami desde el año 2015 gracias a los amigos de Fundación Incide el amigo Javier Collado pude llegar a ti también queremos que decirle que el liderazgo es importante el cambio de mentalidad también en las corporaciones porque las corporaciones como bien lo dijo Isaac deben constituir un ecosistema un engranaje un scrum para estar más cerca y para generar sostenibilidad así que Isaac te agradecemos mucho que te hayas quedado hasta las 2 de la mañana para estar aquí trayendo este mensaje de esperanza de cómo gestar empresas de alto potencial muchas gracias Isaac gracias por la invitación y es un placer para mí saludar a todos los tuboyentes bueno dialogamos con Isaac Chokrom Benay director de Outcraft para Iberia y director del Exem Group 1971 pueden conocer lo que hace el Exem Group que ingresando a exem.es o a outcraft punto com Outcraft está en 183 países de los 194 países reconocidos y pueden ingresar también a Outcraft Pandemic Innovation Fundación para poder invertir en una iniciativa que tienen en conseguir soluciones para combatir al COVID nos encontramos el próximo jueves aquí en el observatorio del trabajo el programa que trata busca para que generemos conciencia para que podamos hacer el trabajo de mejor calidad porque miren a donde llevamos a la humanidad este no es el camino el camino del egoísmo no nos conduce a ningún lado el camino de la cooperación la solidaridad la co-creación nos va a llevar seguramente a un nuevo despertar de la humanidad gracias a todos ustedes gracias desde el observatorio del trabajo desde buenos aires transmite lri 224 am 1220 ecomedios